En Nicaragua existen más de 60 empresas que brindan servicios funerarios en Managua y en otros departamentos del país. Durante la crisis sanitaria, la demanda de estos servicios para estas empresas y para los fabricantes de ataúdes se ha duplicado y triplicado, alcanzando su punto máximo en el mes de mayo. Iván Olivares conversó con representantes de tres de estas empresas y con un ingeniero industrial que ahora es fabricante de ataúdes y nos cuenta la historia. A partir del mes de abril, las empresas que ofrecen servicios funerarios se han convertido en un termómetro para medir el avance de la pandemia de COVID-19 en el país. Antes de esa fecha, pues el número de servicios era relativamente normal. Normal estábamos hablando de unos cinco o seis servicios, no más por distintas causas, pues, que no ameritaba ningún mayor movimiento en la funeraria, pues, en cuanto a contratación de personal o de compra de determinados elementos, como trajes, gafas, alcohol, pues, a partir de, digamos, abril y mayo, pues, que es la fecha con mayor movimiento en cuanto a solicitudes de ataúd, digamos que se duplicó de 60 servicios que quizás hacíamos en el mes. Estamos hablando de 350 a 160, pues, y en cuanto a servicios diarios, pues, alrededor de 12 o 15 diarios. Bueno, lo normal, poca cantidad de servicios, en una cantidad de dos, de tres, lo normal, ese era lo normal al día. El mes de mayo fue un mes impresionante para nosotros en la cantidad de demandas que tuvimos. Eso se duplicó, se triplicó, de venir de dos a tres servicios, hasta diez servicios a atender en un solo día. Un día normal en esta funeraria era la venta de, por lo menos, tres ataúdes en el día. Lo que ha cambiado ahora es que en un día esta funeraria ahora vende entre cinco a seis ataúdes diarios. La funeraria La Católica y La Auxiliadora, con seis décadas en el mercado, solo registra otras dos épocas en las que tuvo que atender tantas defunciones. Estamos hablando en la historia de terremotos, la crisis de los 80, pues, por la crisis de los materiales, la guerra. Creo que son las épocas más, como, y ahora, pues, con esto de la pandemia del coronavirus. Después de haber visto tantos certificados de defunción, las empresas funerarias no tienen duda acerca de la causa que está detrás del incremento en el número de muertes. Sí, mira, la mayoría de servicios que nosotros atendimos fue por neumonía. Hubieron casos que estaban registrados en su acta de defunción del hospital que decía, pues, COVID-19, pero la mayoría fue por causa de alguna causa respiratoria y nosotros, pues, de manera responsable tuvimos que aplicar el protocolo, ¿verdad?, por protección a la familia o protección nuestra también. Causas, bueno, los hospitales, pues, solo han puesto neumonía típica en el mundo de los casos o a veces infarto. Son, creo que, las dos causas más principales. En este caso, a la pandemia, debido al alto contagio que tiene este virus, a que, pues, desgraciadamente no se han tomado medidas todavía de precaución, aunque hay gente que voluntariamente se está quedando en sus casas y toma sus medidas. La demanda de servicios fue tan grande que el ingeniero Ricardo López, con experiencia trabajando la madera, se dedicó a fabricar ataúdes. Un día me llamaron de una funeraria, que si era cierto que estaba vendiendo ataúdes, y, pues, les dije que no. Al día siguiente me llamaron de otra funeraria, volviendo a hacer la misma consulta, y yo les dije que no. Para no alcanzar el cuento, al día tres me volvieron a llamar de una funeraria número tres y, pues, les dije, te voy a hacer el presupuesto. Entonces, hice el presupuesto y, pues, no lo aprobaron. O sea, lo aprobaron y empezamos a trabajar y sacamos nuestro primer pedido, primero de una muestra y después una tanda de 10 unidades, la siguiente semana otra tanda de 10 unidades, y ahorita estamos viendo la posibilidad de sacar de 60 a 80 unidades. ¿En una semana? En una semana. Otros fabricantes de ataúdes corroboran el incremento que ha experimentado la demanda. En la bodega de este taller había 400 ataúdes hace unas semanas. Ahora solo quedan 40. Por semana, por lo menos la producción de nosotros diaria en una semana normal, en tiempos normales, podría alcanzar a 10, a 15 ataúdes diarios ya puestos para la venta. Ahora, por producción, ya por demasiada demanda, estamos casi llegando a las 25 cajas diarias listas para vender y hayamos incrementado la producción en bruto de las cajas también. Las funerarias aplican protocolos especiales de protección durante la pandemia, tanto en sus salones de velación como en los actos de sepelio cuando atienden a domicilio. Vemos el acta de función y analizamos si son casos respiratorios. Nosotros lo catalogamos como un posible caso de coronavirus y nosotros tomamos nuestras propias medidas. Le decimos al cliente, obviamente, porque ha habido casos donde la gente piensa que no es el virus lo que está causando, la muerte de la persona. Entonces nosotros le pedimos permiso de ir con nosotros con nuestros trajes porque a veces la gente se molesta. Como consecuencia de la nueva demanda, las funerarias tuvieron que contratar a más personal para brindar servicios con mayores exigencias sanitarias. Fuimos viendo igualmente las necesidades, acoplando un poco el personal que ya teníamos y contratamos más personas para la seguridad, para aplicar los protocolos y pues para también atender las necesidades, también vehículos, también tuvimos que cumplir con esa demanda. Sí, la carga de trabajo se incrementó, ¿verdad? Como les repito, de tres o de seis servicios se hace el doble diario. Eso implica también que se carga la jornada laboral de los trabajadores que brindan ese servicio. Se han tenido que salir nueve, diez de la noche a veces incluso, con tal de poder brindar los servicios. Tuvimos un tiempo en que nos habíamos quedado sin atado de suficientes para brindar el servicio. Entonces, debido a que el número de trabajadores que teníamos no daba abasto para producir a lo que la demanda está exiguiendo. Entonces se tuvo que contratar más personal para poder cumplir con esa demanda. Sí, hemos incrementado el personal de trabajo en el área de producción de ataúdes, ya sean carpinteros, pulidores. El incremento en la demanda de ataúdes también incrementó el costo de las materias primas. La materia prima, ahorita casi la mayoría de lugares que venden materia prima a precios justos y accesibles están colapsados, no tienen materiales. Hay ferreterías que normalmente yo podía comprar 400 láminas sin problema. Hallar 30 láminas de fibrán o de playwood es casi misión imposible. En cuanto a los materiales, pues hay material disponible, pero todos los precios de la materia prima se han incrementado. En cuanto a madera, pintura, en un 50% más o menos. Pues ahorita por la demanda que ha habido de demasiados ataúdes, los precios han incrementado. Y eso ha hecho que el valor de la caja sea el doble. Si antes un ataúd costaba alrededor de unos 8 mil córdobas solo la caja, ahora anda costando solo la caja o el ataúd, anda costando por los 16 mil córdobas. Y aunque las funerarias tuvieron un crecimiento acelerado de sus ventas, lamentan la tragedia que ha caído sobre la nación nicaragüense. Parecía irónico lo que voy a decir, pero nosotros quisiéramos que esto volviera a la normalidad. Porque nosotros vemos el dolor de la familia y es una situación bastante difícil la que estamos pasando. Y el mundo entero, no solamente Nicaragua, el mundo entero. Estamos en medio de una pandemia de alcance global y pues no es extraño que por mi casa o por la casa de enfrente de los muchachos del taller pasen más de uno o dos entierros al día. O sea, la cosa está seria, es de cuidado.